Capítulo 5 Pinocho tiene hambre y busca un huevo para hacerse una tortilla y en el momento más inoportuno la tortilla sale volando por la ventana. Mientras tanto empezó a caer la noche y Pinocho al recordar que no había comido nada notó en el estómago un vacío parecido al apetito. Pero el apetito en los niños va muy deprisa. De hecho al cabo de unos minutos el apetito se convirtió en hambre y en un abrir y cerrar de ojos el hambre se convirtió en un hambre de lobo. Un hambre que se podía cortar con cuchillo. El pobre Pinocho corrió enseguida al hogar donde había una olla hirviendo e hizo ademán de destaparla para ver qué había dentro. Pero la olla estaba pintada en la pared. Imaginaos cómo se quedó. La nariz que ya era larga le creció por lo menos cuatro dedos. Entonces se puso a correr por la habitación y a horgar por todos los cajones y las alacenas buscando un poco de pan aunque fuera pan seco, una cortecita, un hueso sobrante para el perro, un poco de polenta enmohecida, una raspa de pescado, un hueso de cereza, en fin, algo que masticar, pero no encontró nada de nada, nada. Mientras tanto el hambre aumentaba, aumentaba más y más y al pobre Pinocho no le quedaba más consuelo que bostezar y daba unos bostezos tan prolongados que a veces la boca le llegaba a las orejas y después de haber bostezado, escupía y notaba como si se le cayera el estómago. Entretanto lloraba, se desesperaba y decía El grillo parlante tenía razón. He hecho mal en rebelarme contra mi papá y escaparme de casa. Si mi papá estuviera aquí ahora, no me estaría muriendo a bostezos. ¡Ay, qué enfermedad más mala es el hambre! Cuando de pronto creyó ver en el montón de basura algo redondo y blanco que se parecía en todo a un huevo de gallina. Pegar un salto y echárselo encima fue todo uno. Era un huevo de verdad. Es imposible describir la dicha del muñeco. Hay que saber imaginársela. Creyendo que se trataba de un sueño, le daba vueltas al huevo entre las manos, lo tocaba, lo besaba y al besarlo le decía ¿Y ahora cómo lo preparo? Haré una tortilla. No, mejor lo hago al plato. No estaría más rico si lo friera en la sartén. ¿Y si me lo hiciera pasado por agua? No, lo más rápido es hacerlo al plato o en la cacerolita. Tengo demasiadas ganas de comérmelo. Dicho y hecho, puse una cacerolita en el bracero lleno de brasas encendidas y en la cacerolita, en lugar de aceite o mantequilla, echó un poco de agua. En cuanto el agua empezó a soltar humo, ¡tac! Rompió la cáscara del huevo e hizo además de echarlo dentro. Y en lugar de la clara y la yema, salió un pollito muy alegre y ceremonioso que, con una reverencia, dijo Mil gracias, señor Pinocho, por haberme ahorrado el trabajo de romper la cáscara. Adiós, que te vaya bien. Saludos a su familia. Dicho lo cual, desplegó las alas y, tras enfilar hacia la ventana que estaba abierta, salió volando hasta perderse de vista. El pobre muñeco se quedó como embobado, la mirada perdida, la boca abierta y las cáscaras del huevo en la mano. Cuando se recuperó de la primera sorpresa, empezó a llorar, a gritar, a patear el suelo con desesperación y, mientras lloraba, decía El grillo parlante tenía razón si no me hubiera escapado de casa y si mi papá estuviera aquí, ahora no me estaría muriendo de hambre. ¡Ay, qué enfermedad más mala es el hambre! Y como las tripas le gruñían más que nunca y no sabía qué hacer para calmarlas, pensó en salir de casa y darse una vuelta por el pueblo vecino con la esperanza de encontrar algún alma caritativa que le diera, como limosna, un poco de pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!